Familias de Soconusco, Veracruz se verán beneficiadas con la pavimentación hidráulica que se está llevando en la calle Vicente Guerrero de esta ciudad. Decenas de familias del municipio de Soconusco, Veracruz resultarán beneficiadas con la pavimentación hidráulica de la calle Vicente Guerrero del barrio San Pedro San Pablo de esta ciudad, ya que durante años ninguna administración había hecho nada al respecto ante las peticiones de los ciudadanos. Sabes que estaba muy feo y ahorita pues le están echando ganas a la calle, pues la verdad no me acuerdo cuánto tiempo, pero pues ya muchos años que llevaban que no lo habían compuesto, pero pues gracias a Dios ahorita con el presidente que es Coqui, pues ya le está echando ganas a la calle. Estos trabajos permitirán abrir paso a otro circuito vehicular por el que transitan vecinos de este barrio, así como también automovilistas. No podría decir algo negativo, siendo que es para beneficio del pueblo. La verdad sí se está trabajando bien el presidente actual. Yo como ciudadana lo que puedo decir es que cuando se le busca hasta hoy se le ha encontrado. Honestamente, esta calle tiene años, años. Aquí han pasado, han pasado presidentes y presidentes y no se le ha puesto atención. Hay muchos lugarcitos que requieren atención, pero si se está poniendo, bueno, entonces nosotros debemos considerar que así se va sucesivamente. Para TBS Noticias, TBS Sureste.com, Janine Garduso.